La Carta a la Iglesia de Pérgamo Es la primera vez que vamos a leer un exégesis de esta fuente de Beato de Liébana El fragmento es Apocalipsis 2, 12 al 17 El texto bíblico dice Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros Ahí donde vive Satanás Pero tengo algunas cosas contra ti Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel Para que comieran carne inmolada a los ídolos y fornicaran Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al vencedor le daré mana escondido Le daré también una piedrecita blanca Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo Que nadie puede reconocer sino el que lo recibe Hasta ahí el texto bíblico Que inspiró el Espíritu Santo al apóstol San Juan Aquí comienza entonces la explicación De este fragmento Por el Beato de Liébana Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo Esto dice el que tiene la espada aguda De dos filos Sé donde vives Donde está el trono de Satanás Dice el Beato Se lo dice a toda la iglesia Porque Satanás habita por doquier El trono de Satanás son los hombres malos Pero se dirige a una iglesia en especial Porque aunque a esta sola le diga Donde está el trono de Satanás Sin embargo En esta están representadas las siete Las conductas de toda la septiforme iglesia Y la increpa o alaba en particular Diciendo Eres fiel a mi nombre Y no has renegado de mi fe Ni siquiera en los días de Antipas Mi testigo fiel Que fue muerto entre vosotros Ahí Donde vive Satanás Pero tengo algunas cosas contra ti Prosigue el Beato Ciertamente contra otros miembros No contra aquellos A los que dice No has renegado de mi fe Sino que dice Que lo tiene contra aquellos miembros Que dijimos Son el trono de Satanás Donde sostienen la doctrina de Balaam A los que dice Mantienes ahí Algunos que sostienen La doctrina de Balaam Que enseña a Balak A poner tropiezos A los hijos de Israel Para que comieran carne Inmolada a los ídolos Y fornicaran Aclaración nuestra En todo el Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento Los pecados de idolatría Y de fornicación Van de la mano Ya sea que el primero Se refiera a un pecado del espíritu La idolatría Y el otro en pecado Del cuerpo La fornicación Hago esta aclaración mía Fuera de lo que dice el Beato Prosigue el Beato Comentando este pasaje Después de decir Donde vives Donde está el trono de Satanás Es decir Donde no falta la tentación Y donde la perdición Consigue muchos culpables Alaba a la iglesia Porque mantiene La fidelidad Al nombre de Cristo Y no reniega de su fe Y que se ve honrada Con la fe de los mártires Y que padece esto Por los mismos Por quienes Cristo padeció Uno de estos mártires Se llama Antipas Testigo fidelísimo Que fue muerto En este mundo Donde se dice Que habita Satanás Que en latín Es llamado El adversario Sin embargo Tiene el Señor Contra la iglesia algo Que algunos defienden La doctrina de Balaam Balaam en latín Quiere decir Pueblo vacío O sin pueblo Porque aquel fue vacío Y engendró Un pueblo vacío O sin sustancia Balaam es tipo Del adversario Que no reunió Al pueblo Para su salvación Ni se alegra En la multitud Del pueblo Que debe ser salvado Sino que cuando Pierda a todos Y quede sin pueblo Y sin sustancia Entonces Exulta Prosigue el Beato Él es quien enseñó A Balak A poner tropiezos A los hijos de Israel Balak en latín Significa El que incita O el que devora Él incitó a Israel A que se consagrara Al ídolo Fegor Y los devoró Con las mordeduras Del placer Y la lujuria A semejanza de este Dice también Que la iglesia Mantiene A quienes sostienen La doctrina de Balaam Son los hipócritas En la iglesia Y tienen como tarea Más importante Comer y fornicar Es decir Comer las escrituras Y realizar La fornicación espiritual Para aparentar Por afuera Que son justos Y por dentro Son malos Aclaración nuestra A este pasaje Del Beato ¿No? Ahora Parece poner el acento Más En una plenitud Y en una profundización De ese pecado Más que nada espiritual Porque Tanto al comer Como al fornicar Los lleva al plano De la espiritualidad Sea Devorar La escritura En el mal sentido Y realizar La fornicación espiritual Que todo esto Convergería En una apariencia Externa Por supuesto De justicia Que en el fondo Estaría Mostrando O ocultando Mejor dicho Entreñas de malicia Prosigue el Beato Como dice el Señor Dentro Están llenos De codicia E incontinencia Mateo 23 Y además Practican Toda obra mala Prosigue el Beato La idolatría Es una fornicación Espiritual Quien piensa Que vive Rectamente Pero según El ejemplo De los hipócritas No se congrega En iglesia Sino que Fornica Con las obras De la sinagoga Balam También Había sido Elevado De hecho Por el espíritu De la profecía Pero no le asumió Porque pudo Realmente Escudriñar De lejos El futuro Sin embargo No quiso Separar su alma De los deseos Terrenos Más en esto Es necesario Que con sutil examen El alma Investigue En sí misma No sea Que acaso Busque la gloria De su alabanza Y simulen Su pensamiento Que busca El bien De las almas Comentario nuestro El secreto De la eclesialidad De la santidad De la apertura A la eclesialidad Prosigue el Beato Frecuentemente El alma Se alimenta Con la alabanza De su fama Y se congratula Como de haber Obtenido bienes Espirituales Cuando sabe Que se dice Cosas buenas De Perdón Cuando sabe Que se dicen Cosas buenas De él Prosigue el Beato Y muchas veces Se encoleriza En la defensa De su gloria Contra los detractores Y se engaña A sí mismo De que esto Lo hace por celo En favor De aquellos Cuyos corazones Desvía Del buen camino El discurso Del detractor Los santos En cambio Algunas veces Hablan De sus virtudes Para con su ejemplo Arrastrar a otros A la vida Por eso Pablo Que padeció Tantas cosas Por la verdad Dice a los corintios Que fue Varias veces Apedreado Que padeció Naufragio Y fue Arrebatado Al paraíso Segunda Corintios 11 25 Prosigue el Beato Con el fin De alejar Su atención De los falsos Predicadores Pues los perfectos Cuando hablan De sus propias Virtudes En esto También son Imitadores De Dios Omnipotente Que dice Sus virtudes A los hombres Para que los Hombres le conozcan Pero cuando Por su escritura Manda Que otro Te alabe Y no tu propia boca Proverbios 27 2 ¿Cómo hace Él Lo que prohíbe? Esto se lo está Preguntando Críticamente El Beato ¿No? ¿Cómo manda Dios? ¿Cómo es que Él hace Lo que prohíbe Que otro haga? Prosigue el Beato Porque si Dios Omnipotente Ocultara Sus virtudes Así nadie Le conocería Nadie Le amaría Y si nadie Le ama Nadie Puede llegar A la vida Por eso Se dice Por el salmista Ha revelado A su pueblo El poder De sus obras Salmo 111 6 Prosigue el Beato Los justos Y los perfectos No sólo Cuando para Arrastrar A otros A la vida Con su contenido Las palabras Las palabras De su recriminación Reprenden Sino que también Cuando manifiestan A los débiles Las virtudes Que ellos poseen No son dignos De reprensión Porque con su vida Que narran Pretenden llevar A la vida Sus almas Y nunca Y nunca Y nunca manifiestan Sus obras Buenas Si no Les obliga Como dije El aprovechamiento De los prójimos O ciertamente Acusada necesidad Por eso Se le dice A Ezequiel Incrédulos Y destructores Están conmigo Y habitas Con escorpiones Ezequiel 2 6 Incrédulos En relación Con Dios Destructores De los prójimos Que son débiles Escorpiones En relación Incluso A los fuertes Y robustos A los que no Pueden Contradecir A la cara Sin embargo A escondidas Les meten Dentro La herida De la condena Profundísima Esta reflexión Del Beato Sobre este pasaje Prosigue el Beato Pues algunas veces Habla uno Por la hinchazón De la soberbia Y piensa Que habla Por la autoridad De la libertad Algunas veces Otro Calla Por temor Estúpido Y piensa Que calla Por humildad Aquel Atendiendo Al lugar De su posición No aprecia El sentimiento De su soberbia Este Considerando El puesto De su subordinación Teme decir Las cosas buenas Que piensa E ignora Cuán reo De caridad Se hace Callando Así pues Bajo la autoridad Se disimula La soberbia Y bajo la humildad El temor Humano De manera Que a menudo Ni aquel Puede considerar Que debe A Dios Ni este Que Al prójimo Pues aquel Observa A los que son Subditos Y no atiende Al que todos Se someten Se eleva En la soberbia Y se gloría De su soberbia Considerando La autoridad Este Algunas veces Teme perder El favor Del superior Y por eso Soporta Algo De daño Temporal Oculta Las cosas Rectas Que conoce Y callado Dentro de sí mismo Llama humildad Al temor Que le oprime Pero callando Juzga En su pensamiento Aquel A quien nada Quiere decir Y sucede Que Donde juzga Que es humilde Allí Es donde Más gravemente Es soberbio Comentario Nuestro ¿No? Esta exégesis Del beato Esta exégesis Medieval Es típicamente Espiritual Y se da mucho En esta época Subrayar Mejor dicho El sentido espiritual De las escrituras Fíjense que aquí No va a haber Tanta lucubración Histórico Escatológica A ver si esta carta Implica algún momento De la iglesia No va a faltar Ese exégesis Pero no va a sobreabundar Al contrario Va a ser Una La exégesis De la escritura Va a ser Una buena ocasión Para entrar Hasta las coyunturas Más sutiles De la vida Del espíritu Por eso Esta contraposición Entre La soberbia La humildad La falsa humildad Y otros valores Meramente espirituales De discernimiento De humildad De temor De libertad Que Acontecen Al lector De este pasaje Del Apocalipsis Capítulo 2 A la iglesia La carta De la iglesia De Pérgamo Prosigue el Beato Siempre hay que discernir Libertad Y soberbia Humildad Y temor No suceda Que el temor Se haga pasar Por humildad Y la soberbia Por libertad A Ezequiel Pues Que era enviado A hablar No solo Al pueblo Sino también A los ancianos Se le advierte Que no tenga Temor imprudente Cuando se le dice No le tengas miedo Y para que no temiera Sus detractores palabras Añade Ni temas Sus discursos Añade también El motivo Por qué No debe temer Las lenguas De los detractores Cuando a continuación Se subraya Porque está contigo Incrédulos Están contigo Incrédulos Y destructores Y habitas Con escorpiones Deberían ser temidos Aquellos A los que había sido Enviado a hablar Si hubieran Agradado A Dios Omnipotente En la fe Y en las obras Los que son Incrédulos Y subversivos Que anulan La ley Con sus palabras No deben ser temidos Porque es gran necedad Intentar Agradar A aquellos Que sabemos No agradan A Dios Deben pues Tener temor Y reverencia A los juicios De los justos Porque son Miembros de Dios Omnipotente Y ellos Reprenden En la tierra Aquello que el Señor Refutará En el cielo Pues la condena De nuestra vida Por los perversos Es una prueba A favor Porque se demuestra Que ya tenemos Algo de mérito Delante de Dios Si comenzamos A desagradar A aquellos Que no agradan A Dios Pues nadie puede En una misma cosa Agradar A Dios Omnipotente Y a sus enemigos Pues niega Ser amigo De Dios Quien agrada A su enemigo Y se opondrá A los enemigos De la verdad Quien somete Su alma A la misma Verdad Por eso Los hombres Santos Inflamados En la reprensión De la palabra Libre No temen Excitar Los oídos De aquellos Que conocen Que no aman A Dios El profeta Lo dijo Con ardor Al presentárselo Al creador De todos Como un regalo Diciendo No odio O Dios A quienes Te odian No me asquean Los que se alzan Contra ti Con odio Colmado Los odio Son para mi Enemigos Salmo 139 21 Comentario Nuestro No olvidar Que Cristo Viene a Superar Esto Viene a predicar El amor Al enemigo Volvemos Al beato Como si claramente Dijera Juzga Cuanto Te amo Que no me asusta Levantar Contra mi Las enemistades De tus enemigos Por eso De nuevo Dice Los que me devuelven Mal por bien Y me acusan Cuando yo El bien Busco Salmo 38 Prosigue El beato El bien Sobre todo Es lo que el justo Devuelve Cuando contradice Con palabra Libre A quienes Obran El mal Pero aquí Los perversos Devuelven mal Por bien Cuando insultan A los justos Porque realizan Contra ellos La defensa De la justicia Pues los justos No miran Los juicios Humanos Sino el examen Del juicio Eterno Y por eso Desprecian Las palabras De los detractores De estos Todavía se añade Tú Hijo Del hombre Oye Lo que te digo Y no me Exasperes Como me Exasperó La casa De Israel Ezequiel 2.8 Prosigue El beato Como si dijese El mal que ves Que se realiza No lo hagas Ni cometas Aquello que afirmas Que está prohibido Pues todo predicador Debe pensar Siempre con mente Atenta No sea Que el que ha sido Enviado Para levantar A los caídos Él mismo Caiga con los pecadores En la maldad De su conducta Y la sentencia Del apóstol Pablo Leyera Como dice En lo que juzgas A otro A ti mismo Te condenas Romanos 2.1 Por eso Balaam Prosigue el beato Por eso Balaam Repleto Del espíritu De Dios Para hablar Pero sin embargo Retenido Su espíritu En la vida carnal Habla de sí mismo Al decir Oráculo Del que escucha Los dichos De Dios Del que conoce La ciencia Del altísimo Del que ve Lo que le Hace ver El omnipotente Del que cayendo Tiene los ojos Abiertos Números 24.16 Prosigue el beato Cayendo Tuvo los ojos Abiertos Porque vio Lo correcto Que tenía que decir Pero despreció Vivir Rectamente Nota nuestra Recordemos Que estábamos Ante un exégesis Del beato De aquel pasaje A la carta De Pérgamo En donde se habla De que La iglesia Está formada La de Pérgamo Por fieles Pero también Por infieles Que están Escondidos Dentro de la iglesia Prosigue el beato Decía Vio lo correcto Que tenía que decir Pero despreció Vivir rectamente Acá está La duplicidad Prosigue el beato Caerá En la obra Mala Y tiene los ojos Abiertos En la santa Predicación Hablando de Balam Es sin embargo Otra la razón Que puede entenderse Por qué se le Prohíbe al beato Ezequiel Que es enviado A predicar Ser exasperante Si cuando era enviado A predicar La palabra No obedecía Exasperaba El profeta A Dios Omnipotente Con su silencio Tanto como El pueblo Con su mala conducta Pues así como Los malos Exasperan A Dios Al hablar Y realizar Malas obras Así también Algunas veces Los buenos Desagradan A Dios Al callar Lo bueno Para aquellos Es pecado Obrar el mal Para estos Es pecado Callar Lo que es recto En esto pues Con los malos También los buenos Exasperan A Dios Porque al no Denunciar La perversidad Con su silencio Les permiten Avanzar Esta es En la iglesia La idolatría Y la fornicación Espiritual Que tuvo origen En la doctrina De Balam Prosigue el Beato Así tú también Mantienes Algunos Que sostienen La doctrina De los nicolaitas Es decir Que siguen La opinión De los herejes Les aconseja Que se conviertan Al señor Y que hagan penitencia Para que no empiece A luchar contra ellos Con la espada De su boca Cuando viendo Al juicio Viniendo al juicio Perdón Cuando viniendo Al juicio Pregunte a cada uno Acerca de sus obras Advirtiéndole Con frecuencia Dice Haz penitencia Y si no quieres Iré pronto Donde ti Y lucharé Contra esos Con la espada De mi boca Prosigue el Beato Dice que va Dice que va Dice que va a luchar Contra él A la misma parte A la que siempre Increpa El que tenga oídos Oiga lo que dice El espíritu A las iglesias Al vencedor Le daré El maná escondido Es decir El pan que baja Del cielo Dice el Beato De este pan Decimos en la oración De cada día El pan nuestro De cada día Danosle hoy Lucas 11 Decimos Nuestro Pero está con él Dice el Beato Y si no se lo pedimos No lo recibimos La figura de este pan Fue el maná del desierto Pero no es reconocido Por todos Pues muchos Que comieron Murieron Según dice el Señor Comieron maná En el desierto Y murieron Juan 6 49 Prosigue el Beato Del mismo maná Otros comieron Y no murieron Como Moisés Y los demás No desaprobó Aquel pan Sino que mostró El oculto Pues el mismo Fue aquel pan Que el que ahora Hay en la iglesia Según está escrito Comieron El mismo Alimento Espiritual Primera de Corintios 10 3 Prosigue el Beato Y también ahora Se come Un pan espiritual Pero no es Para todos Pan de vida Quien le come Indignamente Come su propio castigo Primera de Corintios 11 29 Prosigue el Beato Es decir Quien lee las escrituras Come pan Pero si Lo que lee No lo practica Come su propio castigo Aclaración nuestra Vemos como todo Gira Hacia lo más Profundamente espiritual Por sobre Incluso la materialidad Del mensaje Hoy Y siempre La iglesia Ha leído Con gravedad Y con Santo temor De Dios Si el Tomar Y comer El cuerpo Y la sangre Del Señor Esto del Capítulo 11 De Primera de Corintios No se referirá Concretamente A recibirlo Materialmente Aquí El Beato Este exégeta Medieval Está poniendo Más que nada El acento En una condena espiritual Por eso dice Quien lee las escrituras Ese es el que come pan Prosigue el Beato Por eso leemos las escrituras Para conocer a Cristo Y por Cristo Creer rectamente en la Trinidad Que es un solo Dios Este es un alimento sólido Este es el maná oculto Según está escrito Les he dado pan del cielo El hombre comió el pan De los ángeles Salmo 78 24 Prosigue el Beato Pues el que desde el principio Creemos siempre idéntico Con el Padre Y el Espíritu Santo Y del que gozan Los ángeles Con la visión De su divinidad Ahora El Verbo Se ha hecho carne Y ha habitado Entre nosotros Este es el pan Que ha bajado Del cielo Para que quien coma De él No muera Sino que tenga Vida eterna Pasaje de Capítulo primero De San Juan Y capítulo 6 De San Juan Prosigue el Beato Este es el pan oculto Que solo se concede A los que luchan Con lealtad Y perseveran En el amor de Dios Y del prójimo Este es el maná Que nadie recibe Sino el que lo pide Que nadie Lo pide Sino al que Dios Con su gratuita Misericordia Ha iluminado Y ha atraído A la penitencia Porque según el apóstol Usa de misericordia Con quien quiere Y endurece A quien quiere Romanos 9 18 Prosigue el Beato Usa de misericordia Con gran bondad Y endurece Sin ninguna maldad Porque en Dios No hay iniquidad Pero cada uno Se ata con las cuerdas De sus pecados Por ejemplo El lodo Y la cera El lodo Se endurece Y la cera Se licúa Al recibir El mismo ardor O calor Del sol ¿A quién Hay que imputárselo? ¿Al sol O al lodo? Desde luego No al sol Que no cambió Su idéntica claridad Pues así Tampoco Hay que imputárselo A Dios El sol Permanece ciertamente En su fulgor Y la conducta De cada uno En sus actos Según está escrito Alumbre así Vuestra luz Delante de los hombres Para que sean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro padre Que está en el cielo Mateo 5 16 Prosigue el Beato No hace falta Examinar la figura De la cera Cuya naturaleza Sabéis que procede De la virginidad Pero el lodo Es el pecado Según está escrito El perro Vuelve A su vómito Y la puerca Lavada A revolcarse En el lodo Segunda de Pedro 2 22 Prosigue el Beato Los puercos Son los que todavía No creen en el evangelio Y se hallan en el lodo Y los vicios De la incredulidad No hay que imputárselo A Dios Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Primera de Timoteo 2 4 Se les dio el maná A los que creen En el evangelio Y obran Lo que en él Se contiene Con alma diligente Todos los que salieron De Egipto Comieron este pan Pero no todos Entraron En la tierra De promisión Prosigue el Beato Todos los que ahora Salen del Egipto Del mundo Que en latín Significa Tribulación Comen este pan Pero no todos Entran en el paraíso Porque algunos Que desconocen El camino Como de desierto De este mundo Perecen todos los días De hambre espiritual Pero si entrasen En el camino Es decir En Cristo Que dice Yo soy el camino Y si comiesen De este pan De ninguna manera Morirían en el desierto Esto es En la ignorancia De las escrituras Sino que Con paso fácil Teniendo a Jesús Por guía Entrarían triunfantes En la tierra Del paraíso De promisión Porque como dice El apóstol En Cristo Jesús Ni la circuncisión Ni la incircuncisión Tienen valor Sino La nueva criatura Galatas 5.6 Prosigue Beato Pues no es De gran mérito Que se nos haga Algo En lo externo De nuestro cuerpo Sino que hay que pensar Qué se realiza Dentro de nuestra alma Pues despreciar El mundo presente No amar Lo transitorio Humillar El alma interiormente Ante Dios Y el prójimo Sufrir con paciencia Las injusticias Padecidas Y practicando La paciencia Rechazar Rechazar Del corazón El dolor De la malicia Distribuir Los bienes A los necesitados No desear Los bienes Ajenos Amar Al amigo En Dios Y por Dios Amar A los que son Enemigos Llorar Con las penas Del prójimo No alegrarse De la muerte Del que es enemigo Esto es Ser La nueva criatura Que demanda El mismo Maestro De los gentiles A otros También discípulos Con mirada Vigilante Cuando dice El que está En Cristo Es una nueva Criatura Pasó lo viejo Todo es nuevo Segunda de Corintios 5.17 Prosigue el Beato A estos sin duda Se les da El maná oculto A estos se les manda Alargar la mano Hacia el árbol De la vida Que está en el Paraíso de Dios Es decir La cruz de Cristo En la iglesia A estos se les dijo El que crea en mí De su seno Correrán ríos De agua viva Juan 7.38 Estos son los miembros De los apóstoles Que son Cristo Como cabeza Perdón Estos son los miembros De los apóstoles Que con Cristo Como cabeza Es decir Bajo la guía De Jesús Entran en los Reinos celestiales De la promesa Al hombre viejo Pertenece buscar El mundo presente Amar con concupiscencia Lo transitorio Elevar el alma En la soberbia No tener paciencia Pensar del daño Del prójimo Con el dolor De la malicia No dar de sus bienes A los pobres Desear lo ajeno Para aumentar Los bienes propios No amar a ninguno Por Dios Devolver enemistades A los enemigos Alegrarse El sufrimiento Del prójimo Todas estas cosas Son las cosas Viejas del hombre Que provienen De la raíz De la corrupción A estos No se les da El mano oculto Porque no encontraron En el camino Cristo Mas a su iglesia Le dice Me manifestaré A él Juan 14 21 Prosigue el beato Con el final De la exégesis El final De la pericoba Le daré también Una piedrecita blanca Es decir El cuerpo blanqueado Por el bautismo La piedrecita Es una piedra blanca De la que dice El apóstol Vosotros Cual piedras vivas Construid El templo De Dios Primera de Pedro 2.5 Prosigue el beato También las piedras preciosas Presentan Perdón También las piedras preciosas Representan A los confesores Los apóstoles Los sacerdotes Y todos los justos Manda Moisés Que estas piedras Se ofrezcan Para el templo de Dios Para que nadie Desespere De su salvación Uno ofrecía oro Dice el beato El sentido espiritual Que es en la iglesia El conocimiento místico Otro plata La elocuencia Es decir El conocimiento Tropológico O moral Otro la voz De bronce Es decir El conocimiento histórico Porque la Santa Escritura Debe de ser interpretada De tres maneras Primero Que se entiende Históricamente Segundo Figuradamente Y tercero Místicamente Históricamente Según la letra Tropológicamente Según el conocimiento moral Místicamente Según La inteligencia Espiritual Prosigue el beato Por tanto Conviene Conviene En la iglesia católica Comprender la fe De tal manera Que debemos leer Las escrituras Históricamente Interpretarlas Moralmente Y entenderlas Espiritualmente Con razón Pues se dice Le daré Una piedrecita Blanca Es decir Le concederé Sentarse Con los poderosos De mi pueblo Que son Los apóstoles Y le haré Heredero Del trono De la gloria Hasta acá Está hablando El beato Y sobre la piedrecita Grabado Mi nombre Es decir El misterio Del hijo del hombre Como si dijera Yo mismo Me manifestaré A él Que Que nadie Conoce Sino El que lo recibe Apocalipsis ¿No? El beato Prosigue A los hipócritas Aunque parece Que lo tienen No se les ha Concedido Conocer Según este escrito A vosotros Se os ha dado El conocer Los misterios Del reino De Dios Mateo 13 11 Prosigue el beato Y conocer mis secretos A vosotros A quienes veo Que os esforzáis En mi amor El profeta Se refería A estos secretos Cuando decía En lo secreto Me enseñas La sabiduría Salmo 51 Sigue el beato Pero no se les concede A aquellos Que predican Sus palabras No las mías Y que me persiguen Cuando a vosotros Os desprecian Nota nuestra Es difícil este pasaje Porque Si uno no lo está Con el texto Porque está hablando En primera persona Como si Dios Hablara Pero está hablando El beato Sigue el beato Acerca de esto También se le dice A Ezequiel Hijo de hombre Vete a la casa De Israel Y comunicales Mis palabras Ezequiel 2 7 Beato En aquello que dice El señor Comunicales Mis palabras Que otra cosa Impone sin un freno De moderación En su boca Para que no Presuma decir Al exterior Lo que antes No oyó En su interior Pues los falsos profetas Que son hipócritas Y los herejes Hablan sus palabras Y no las del señor Como en aquel tiempo Anunciaban sus palabras Y no las del señor Aquellos de quienes escribió No escuchéis Las palabras De los profetas Que os profetizan Jeremías 23 16 Y os engañan Os cuentan Sus propias fantasías No cosa De boca del señor Hasta ahí Jeremías Beato Y de nuevo No les hablé Y ellos profetizaron De esto También hay que colegir Que cuando Alguno Perdón Cuando algún comentarista En el comentario Del texto divino Para quizá Agradar a los oyentes Mintiendo Corrige algo Habla sus palabras Y no las del señor Si no dice La verdad Por afán De agradar O seducir Pero si Investigando La virtud En las palabras Del señor Las comprendiera Él De otra manera Que aquel Que las pronunció Pretendiendo La edificación En la caridad Aunque con otro sentido Son palabras Del señor Las que narra Porque está escrito La ciencia Juan 2.9 Si los hipócritas Hubiesen conocido El misterio De Dios Dice el Beato Nunca hubiesen Matado a Dios En los que son Su familia Primera de Corintios 2.8 Muy bien Hasta aquí Dios mediante Con comentarios Y exégesis De los textos Del apocalipsis En las semanas Siguientes Muchísimas gracias A todos De los textos